Hoy nos vamos a trasladar al año 1973, la fecha en la que se proyectó, en la que se emitió en televisión española una serie llamada Los Camioneros, entre noviembre del 73 y febrero del 74. Una serie protagonizada por Sancho Gracia, dirigida por Mario Camus, con música de García Antón, 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 ya sé que antes me he equivocado, no hace falta que me lo dejéis escrito en los comentarios. Y que fue quizá una de las primeras, no la primera, series de ficción que se realizaron en España a ese nivel. Bebía mucho de las fuentes de la serie norteamericana de finales de los 60 y bueno, tuvo bastante éxito. Es como si yo ahora llegara a mi casa, cogiera el mando, encendiera la tele, creo que la ponían por la noche. Yo es que yo había nacido en esa época, espera. Bueno, había nacido, pero pues muy poco. Y me pusiera a ver la televisión. Creo que en aquella época no había mandos y televisores en color, pues yo creo que los mínimos, yo creo que no habría. Bueno, pues con mando, sin mando, se pondría la tele y apareciera esta sintonía. Y esta sintonía inconfundible de Antón García Abril. Un Antón García Abril que durante 40 años ininterrumpidos cosechó éxito tras éxito, sobre todo en las bandas sonoras. Se dedicó mucho al cine y a la televisión. Suya son las sintonías de, o la banda sonora de Sol Citroën, la sintonía de Hombre y la Tierra, en fin, los chicos del Preu. Es que tiene como 250 películas, creo que he leído por ahí antes. Una barbaridad. Un día hay que dedicarle un vídeo a Antón García Abril, aunque con esto de los derechos y el copyright no sé si YouTube lo va a admitir, pero que de constancia. Vamos a comenzar por el argumento. Paco, que es Sancho Gracia, es un camionero, es un muchacho en principio, es un chico, bueno chico. La serie viene a representar unos 30 años. La serie se rodó entre el 72 y el 73 y se emitió en el 73 y en el 74. Pues Sancho Gracia podía tener ahí perfectamente ya 37 años, pero en la ficción era un chico de 30 años que trabajaba como mecánico en los talleres Pegaso. Eran unos talleres gigantescos y por esas azares que tiene la vida, pues quedaba que ante un puesto de camionero. Antes se conoce que los camineros no eran autónomos, no lo sé, o no eran la mayoría autónomos. Quizá cuando los empresarios ya descubrieron el chollo, pues ya la cosa cambió. Pero estamos hablando de la serie, que no deja de ser una película, ¿no? Ojo, que además ese no es el primer capítulo de origen. Ese es el primer capítulo que se emitió en 1974, creo que era el octavo o el noveno. Ya, yo cuando la reveo lo pongo por el orden que yo pienso. Y ese es el primer capítulo para mí. En fin, Paco consigue el puesto y a partir de ahí en los siguientes capítulos se trata de él, sus aventuras, sus andanzas, sus encargos, con un camión por España, yendo, trayendo mercancías. Lo mejor para mí de esa serie vista desde la perspectiva ahora, en el 2018, pues son las imágenes. Las imágenes que me evocan una época que a lo mejor no la he vivido directamente, porque desde años chico ya habéis visto que antes he mirado el Camino de Entidad, pero bueno, no creo que cambiara mucho en los años siguientes y seguramente iría avanzando desde los años anteriores. Se ven camiones, coches, la gente en definitiva, de aquel tiempo. En ese sentido, es muy estricta y muy fidedigna la serie, la obra Gente del año 1973. Estamos hablando de una época denominada el tardofranquismo, esa época donde ya se intuía que iba a haber un cambio, que ya se intuía de que las libertades empezaban no a llegar todavía, porque Franco seguía vivo, pero sí a reclamarse, donde ya la gente empezó a perder el miedo. Era otra generación, o había otra generación después de la guerra que no la había vivido, y que evidentemente se miraba en el espejo de otros países europeos, y también esto se ve muy claro reflejado en la serie. Y eso nos facilita comparar aquella España con estas, por lo menos en lo que se ha avanzado. Evidentemente que tendría sus cosas buenas y tendría sus cosas menos buenas. Por ejemplo, lo que he explicado antes, no podíamos llegar a casa y ver la serie que nos diera la gana. No había Netflix, ni había HBO, ni había Movistar, no había absolutamente nada. No había internet, en fin, que os tengo que explicar. Si los que estáis viendo esto, sois de mi quinta, sois de mi época, no os tengo que explicar nada más. Y a los demás tampoco, porque supongo que se lo habrán contado. De Sancho Gracia hay que decir que todavía no había hecho Curro Jiménez, sí que había trabajado en televisión y en distintas películas, pero no tenía todavía esa notoriedad que le surgió y le apareció con el bandolero más famoso de la televisión. Un Sancho Gracia que he escuchado muchas veces, que es de origen uruguayo, y no es así. Sancho Gracia nació en Madrid. Otra cosa es que, de pequeño, vamos, con 14 años, se fue a Uruguay, porque a su padre lo trasladaron allí. Allí estuvo muchísimos años hasta que regresó nuevamente a España. Además, lo hizo ya con cierto peligro como actor. Aquí en España comenzó a trabajar en series dramáticas de televisión, básicamente estudios 1, novelas, una miniserie que se llamaba Los Tres Mosqueteros, alguna película por ahí también, pero digamos que este fue su primer papel relevante. No tanto como años después, dos años después, con Curro Jiménez, pero, bueno, que la serie tomó mucha aceptación en España. Luego se ha repuesto algunas veces y yo recomendaría, para quien no la haya visto, para quien quiera recordarla, que lo puede hacer en la web de Televisión Española. Está en la sección a la carta. También, para el que adquiera como recuerdo o para el que tenga que hacer un regalo, está en formato DVD en cualquier plataforma de venta online o incluso física. La podéis encontrar en el Corte Inglés, en FENAC, también en Amazon. Yo creo que está en casi todas las plataformas. Nosotros las tendremos aquí también cuando abramos la tienda online, pero para eso todavía faltan unos meses. Mientras tanto, ya digo, la podéis ver gratis, gratis, en la web de Televisión Española, en la sección a la carta o en cualquiera de los sitios que vendan DVDs y libros, es muy fácil de encontrar. En cuanto a los actores, ya digo, todo giraba en torno a Sancho Gracia, iba a decir a Curro Jiménez, todo giraba en torno a Sancho Gracia. Pero hay otros dos personajes, tres personajes, diría yo, que, aunque no salen en todos los episodios, en todos los capítulos, siempre estaban ahí latentes por una u otra razón. Una, la madre, la madre de Sancho Gracia, la madre en la ficción, en la serie, María Luisa Ponte, también una actriz de mucho nombre y de mucho caché. En esa época estaba casada con Agustín González, precisamente, otro gran actor sin duda. Loli, que es la novia de Paco, del personaje que hace Sancho Gracia, que lo hace María José de Díez. Y luego había otro personaje que siempre aparecía, que siempre aparecía, por lo menos, de facto, pero no de acto, que era Don Fulgencio, el jefe de la empresa, el que llamaba para decir, tienes que ir a este sitio, tienes que ir a otro. En definitiva, una serie con grandes actores, con un gran director, bueno, con un gran músico, el que tampoco desmerece para nada a la categoría de la serie. nos viene a invitar a que echemos la vista atrás para ver lo que éramos, lo que era esto y lo que somos ahora. Yo no voy a decir que ni mejor ni peor, sencillamente nos evoca, nos evoca, pues, esa época, seguramente, la niñez, la infancia, la juventud, épocas que son bonitas, independientemente de que se esté mejor o peor. Cuando eres niño, realmente, tampoco tienes muchas preocupaciones. Ahora que somos mayores, seguramente tenemos muchas más. Y ya para ir terminando, os invito a que comentéis la serie. No sé si la habéis visto. Yo os recomendaría verla, sobre todo sabiendo que se puede ver gratis, se puede acceder a ella gratis desde la web de Televisión Española. Una joya es el archivo de Televisión Española, sin duda, y todavía no hay digitalizado ni la mitad de 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 lo que queda, porque hay otra gran cantidad de programas, de cintas que se han perdido, sencillamente otras, que no se grabaron porque la televisión era en directo. En muchos casos, sobre todo en los primeros años, del 56 al 60 y poco, básicamente coincidiendo con la llegada de Chicho Ibañez Cerrado a la televisión, prácticamente era todo en directo. Así que antes de dejar el vídeo, os pido que le deis al like y también que os suscribáis. Vamos a seguir haciendo reviews, reseñas y, ojo, reportajes, entrevistas, todo, 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 siempre tendente a la segunda mitad del siglo XXI. Consideramos que esta no es una web, el canalretro.tv, una web histórica, sino de recuerdos, de nostalgia, de memoria colectiva, y evidentemente para eso hay que estar vivo. No creo que haya nadie vivo del siglo XVII, ni del siglo XVIII, ni siquiera del siglo XIX. Así que aunque hayamos estudiado en el colegio los reyes godos, por ejemplo, pero no es algo que nos afecta mucho. Igual hablamos un día de los reyes godos, ¿por qué no? Por fastidiar más que nada. Lo dicho, un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo.